Música 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 Así que no sé si vamos a poder ir en busca de bajar la marca Pero creo que va a ser una carrera linda, interesante Hay gente de Kenia, Brasil, más los mejores locales de acá del país Así que creo que va a ser una carrera interesante Bueno Gustavo, suerte para hoy Muchas gracias y vamos a hacer todo lo posible para el triunfo que se queda acá para nuestro país Gracias, bueno aquí seguimos también con otros atletas más de la tropa ¿No es cierto? Presente de la agrupación atlética de Juana Coslay ¿no? Sí, nosotros somos de Juana Coslay Estamos trabajando en la agrupación atlética con más de 20 atletas Así que bueno, hoy también venimos a rivalidar títulos aquí en la Maratón de los Álamos Bueno gracias y siempre presente usted aquí en el atletismo argentino Muchas gracias a usted como siempre que nos tiene presente Y bueno, le agradecemos su visita Gracias Bueno ahí está, la agrupación atlética de la tropa aquí en exclusivo En el canal interactivo del atletismo argentino en Apuro Deporte Gracias, muy amable Ahí está, comenzaron a sonar las campanas Y ya Apuro Deporte en la previa de la Maratón Farmacia de los Álamos Estos 10 kilómetros, la cuarta edición de la competencia Acercándonos a línea de mecha, a línea de partida Apuro Deporte, Deporte por deportista El canal interactivo del atletismo argentino Que se presenta aquí en una nueva edición De esta gran cobertura deportiva ¡Gracias! 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 Tres, dos, uno, ¡no es nada! 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 Tres, uno, ¡no es nada! Tres, dos, uno, ¡no es nada! ¡Suscríbete al canal!